¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Son ustedes, bienvenidos a un nuevo video más de Clash Royale Amigos, como están viendo en el título, pues el día de hoy venimos con un nuevo sorteo más Pero esta vez es exclusivamente para Clash Royale, sí mis panas, sí Bueno, como ustedes saben, pues tenemos un sorteo pendiente para el día de mañana de Clash on Clans Así que pues amigos, esperen el video del día de mañana a la gente que está participando Porque mañana voy a estar subiendo ya por fin el sorteo de los ganadores Recuerden que estamos sorteando 4 estatuas que por si acaso, si es que quieres y te interesa Es para Clash on Clans, pues visitan mis videos que por ahí está el video del sorteito Así que pues, bueno mijos, ¿qué vamos a sortear pues en esta vez para Clash Royale? Bueno, se puede decir que es la primera vez que voy a hacer un sorteito para Clash Royale Y voy a sortear lo que vendría siendo 4 de estas skins para la torre Que la verdad pues la gente se ve que quiere mucho esta skin Y entonces dije, ¿por qué no sortearlo? Ya que pues nunca he sorteado nada Y este público pues me ha estado apoyando mucho en Clash Royale Así que pues amigos, vamos a estar sorteando, a estar regalando 4 de estas skins para ustedes Así es mijos, así es Así que pues bueno, como siempre lo he dicho Este es el video del sorteito Así, este de aquí amigos Así que pues bueno, los requisitos son muy fáciles, muy sencillitos Nada del otro mundo, cosa tan pero tan facilita Que todos ustedes lo van a poder hacer Los únicos requisitos solamente son amigos Dejar su buen pedazo de like en este video Y obviamente pues estar suscritos a este canal del CRVT También amigos, pues activar la campanita de notificaciones Es obligatorio, es obvio Pues para que YouTube recomiende cuando nosotros subamos el videito del sorteo Mostrando los ganadores Así que pues, obvio que si no estás suscrito al canal Y si no tienes activado la campanita Pues simplemente no vas a saber ni siquiera cuando voy yo a subir el video Por si acaso, a saber por lo menos si es que has ganado Así que pues bueno, estar suscrito al canal Dejar su buen pedazo de like a este video Ojito con esto amigos, solo en este video Comenten solamente en este video Y que van a comentar, pues como siempre digo La palabra yo participo Los comentarios que tengan la palabra yo participo Pues van a estar constantemente, van a estar participando Y comentarios normalitos pues simplemente No voy a tomar en cuenta Si en tal caso llegaría a salir, digamos que en el sorteo Un comentario normal Que diga pues buen video Que crea o cualquier cosa Simplemente no lo voy a estar tomando en cuenta Porque simplemente no tienen la palabra que yo estoy diciendo Que tienen que comentar Que la palabra yo participo Así que pues nada amigos Cuatro de estas skins para ustedes Esto con quien fin lo hago Pues simplemente porque últimamente Supercell Ha estado dando muchos regalos a los creadores de contenido Ya sea para nosotros mismos O sea para regalar a la comunidad Y como yo si pues tan bueno Y ustedes me han apoyado bastante Pues simplemente aquí les voy a estar regalando Cuatro de estas skins Fuera tan maravillosamente Que tuviera para darle toditos Pero simplemente no tengo Así que pues simplemente amigos Para cuatro personas Puedo osequiar esta torre Así que pues nada amigos Que esperen Que esperen que diga El sorteo comienza desde ahora Desde que este video está público Así que pues nada mi gente Y hasta cuando tienen tiempo Pues simplemente Hasta el día miércoles El día miércoles así mismo Voy a estar subiendo lo que es un videito Avisando a los ganadores Y esperen el día de mañana Porque el día de mañana Voy a estar subiendo el video De los ganadores De las estatuas decorativas De las cuatro estatuas Que voy a estar ese mismo pues regalando Ya mañana en ese sorteo Así que pues bueno Y nada amigos Fue un video muy corto Para el canal Los dejo Y nos vemos Hasta la próxima mi gente Mucha suerte Para todos Bye bye